En el especial del Día de las Madres, la presentadora Damari López vivió un momento inolvidable que la llenó de lágrimas y alegría. Su hija, Alaya, la sorprendió con un hermoso video donde le expresaba todo el amor y admiración que siente por ella. Con palabras llenas de ternura e inocencia, Alaya enumeró las cosas que más le gustan de su mamá, desde sus deliciosos platillos hasta sus cariños y abrazos. Las palabras de Alaya conmovieron profundamente a Damari, quien no pudo contener las lágrimas ante tal muestra de amor incondicional. Me siento tan orgullosa de la niña que eres, Alaya. Eres una niña con una gran personalidad, llena de luz y alegría. Expresó la presentadora con la voz entrecortada. Damari también destacó la fuerte conexión que tiene con su hija, a pesar de su corta edad. Somos como dos mejores amigas, compartimos todo y nos apoyamos mutuamente. La presentadora también aprovechó la oportunidad para hablar de la importancia de la educación y los valores. Quiero que Alaya crezca rodeada de amor y que sea un ser humano de bien, con principios y valores sólidos, afirmó a Damari. También mencionó que a pesar de que ella y Tony Costa, el padre de Alaya, no están juntos, ambos mantienen una excelente relación por el bienestar de su hija. Lo más importante para nosotros es que Alaya se sienta segura, fuerte y amada. Sin duda alguna, este fue un día de las madres inolvidable para Damari López, quien recibió el mejor regalo de su vida, el amor incondicional de su hija Alaya.